¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos ni más ni menos que el showcase de el papi chulo Vegetita Blue Evolution LR Le vamos a hacer el showcase al 55% ¿vale? Aunque tenemos por ahí un dupe, quiero enseñar un poquitín al personaje sin dupe Para ver un poquitín como de tocho está Y deciros que no sé que ha pasado No sé que ha pasado con los links Ayer el personaje estaba con los links al 5-6 Alguno al 7 Pero hoy tenemos 3 links al 9, uno al 10, uno al 8, uno al 5 y otro al 7 ¿vale? Por lo tanto quizás está un poquito más cheto de lo normal Pero me imagino que todos y cada uno de nosotros estaremos farmeándole los links a estas dos pedazos de bestias Así que me imagino que tarde o temprano pues tenerlo con los links al 10 todo el mundo lo tendrá Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, os lo hagáis sobre todo Suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Comenzamos por aquí ¿vale? Lo tenemos con el Goku Ultra Instinto ¿ok? Tenemos aquí una buena parejita, 5 links, espectacular ¿vale? Tenemos, ya os digo, es una pareja bastante, bastante broken ¿vale? Bajo mi punto de vista creo que es una pareja de personajes increíblemente rota Y luego para la siguiente rotación también tenemos a Goku Ultra Instinto con el Vegeta ¿vale? Que lo tenemos en esta misma rotación Pero lo tenemos ¿vale? Y vamos a estar rulando con support, con un personaje para linkear al máximo, etc, etc, etc Como ya sabéis este Vegetta pues tiene exactamente la misma mecánica que el Goku Ultra Instinto Si tira un segundo superataque es crítico garantizado ¿vale? Y eso pues obviamente está uber, mega, hiper, broken Lo voy a abrir por aquí por la wiki ¿vale? Para acabar de leer al propio personaje Aunque creo que no hace falta ¿vale? Ya que creo que, bueno, es un personaje que todo el mundo ya sabe que es lo que hace Y que es lo que deja de hacer Así que vamos a empezar a rular los, eh, los supports ¿vale? Y vamos a ver que es lo que más me intriga Como pilla el ki este personaje Porque ya sabéis que el Goku Ultra Instinto es por cada ataque que esquive Se da hasta un máximo de 5 de ki Y aquí el personaje es Eh, ataque y defensa más 150% Reduce el dama recibido un 10% ya de por sí Y luego un adicional de dama reduction por cada ataque O sea, durante el mismo turno Por cada ataque que recibe hasta un máximo de 30% O sea que la restricción máxima de daño que podemos llegar a tener es de 40% Ki más uno por cada ataque que tire ¿vale? Que haga él ¿vale? Hasta un máximo de 5 ¿ok? Luego además medio chance de tirar un super ataque Y luego el tema de la resurrección Lo que necesitamos es recibir 7 golpes Que va a ser muy fácil Ya que es un personaje que está hecho para tanqueárselo todo Pero luego a partir de eso Eh, vamos a tener pues un poquito, un poquito más ¿vale? Vamos a ver que tal aquí ¿ok? A ver si podemos activar algún que otro link Nah, tenemos por ahí Prodigies y toda la vainita Así que por aquí, sin más Vamos a ir pegando ¿vale? La resurrección teniendo 2 Vegetta Blue Evolution Junto también con el Goku Ultra Instinto Chavales, va a ser algo bastante difícil de conseguir Ya estáis todísimos avisados Va a ser algo bastante, bastante difícil Cuando vas con solo doble Goku Ultra Instinto Pues sí, es fácil porque al final Solo tienes 2 personajes Un trachetados que esquiven Pero es que aquí literalmente tenemos un personaje que esquiva increíble Y 2 personajes que se tanquean absolutamente todo ¿vale? Entonces ahí está Eh, vale No quiero realmente utilizar todo esto Pero como veis aquí activamos todos los links Vamos a tirar la Active Skill ¿vale? La Active Skill creo que es a partir del turno número 4 Sin más A partir del turno número 4 sí tenemos la 50% más de la vida ¿vale? Y el ataque es, pues eso, multi-hit ¿vale? En este evento no lo vamos a poder ver muy bien Pero Super Battle Roach y cositas de esas El turno número 4 creo que todavía sigue O sea, solamente nos quedaría un enemigo como mucho Pero es, eh Es un Active Skill con un daño bastante, bastante top Y como veis Hace el cambio de ese primer personaje con este, con este cambio No me acuerdo como se llamaba Pero bueno Eh, que se le quita la camiseta Se le rompe la camiseta Y se vuelve absolutamente loco ¿Vale? Es un personaje de verdad Increíble Pero aquí lo que queremos ver Es el showcase del personaje Que lo tenemos al 55% ¿vale? Porque de verdad lo que quiero aquí Es enseñar al personaje sin dupes Este personaje ¿vale? Vegetta, Vegetta Blue Evolution Quizás es un poquito más útil Que Goku Ultra Instinto ¿vale? Y con un poquito más útil No me refiero a que Buah, que es mejor No es mejor Para mí personalmente creo que el mejor personaje del juego Es Goku Ultra Instinto Pero personalmente considero al Vegetta un poquito más útil Sí, sí, un poquito más útil Porque es bueno en los eventos cortos Y es bueno en los eventos largos O sea, es un sinfín Es, vamos Es una pasada de personaje De verdad Es simplemente Pues yo bajo mi punto de vista Creo que es un personaje increíble Más que nada por el tema del tanqueo Va a tener una defensa espectacular Es que se va a tanquear todo ¿Vale? Es que se va a tanquear todo Tenemos un 10% de tanqueo Si nos pegan una vez Ya son 20 ¿vale? 3.300.000 Medio chance O sea, alto chance de crítico Es simplemente espectacular De verdad es un personaje increíble Como veis estamos ahí alrededor de los 3 millones Adicional superataque Ya sabéis Esto va a ser crítico garantizado ¿Vale? Así que va a estar bastante, bastante top Y al final el personaje Al ser int Va a poder tener más adicional Por tema de las De las skill orbs y demás ¿Vale? Que eso es algo Bastante, bastante a tener en cuenta Yo de momento no le he puesto ninguna Creo que le voy a poner una de ataque ¿Vale? Le voy a poner una de ataque nada más Porque Porque Bueno, para el chain battle Creo que va a venir bien Esos 500 más de Estad de ataque O de defensa O de lo que sea ¿Vale? Lo que nosotros vayamos viendo Le va a venir bastante, bastante bien Y como veis Es que esta pareja chavales Esta parejita es increíble No quiero hacerle choques al Goku ¿Vale? O sea, esto Esto no está aquí No estamos aquí para ver al Papu Goku Sino que estamos aquí para ver Al compañero Vegetta ¿Vale? Pero es que, claro Es que llega un punto Que esto es simplemente Increíble Lo que hacen estos personajes ¿No? Tenemos un support del 20% ¿Vale? En el turno que viene Vamos a poder hacer algo bastante top Que es, obviamente Tener todos los links activados ¿Vale? Tener absolutamente todos los links activados Y eso va a estar Ubercheto 4.300.000 ¿Vale? Es un stat bueno Contando que 50% de crítico ¿Vale? O sea, estos personajes No tienen que llegar a los 50, 60 millones ¿Vale? O sea, no tienen que por qué llegar a los No, es que tenemos un stat de ataque De 7 millones Nah, 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 nah Manin Este personaje con 4 millones Ya tiene más que suficiente ¿Vale? Tiene adicionales Tiene crítico gratis Tiene absolutamente todo Es una pasada ¿Vale? De verdad Es una auténtica pasada Y es lo que Como lo tenemos que ver ¿Vale? Porque es que de verdad Es simplemente un personaje Ultra bueno Perfecto ¿Vale? Oye, pues al final Va a ser bastante, bastante fácil Hacer lo del active skill El problema Es que va a ser que no Es que No vamos a morir ni de broma Vamos a hacer esto aquí ¿Vale? Tenemos ahora mismo Todos los links activados Con el papu ¿Vale? Vamos a tener el 24 de aquí Así que esto nos viene perfecto Y a ver sin supor Cuanto daño es Lo máximo que podemos Llegar a hacer ¿Vale? Esquivamos aquí Con el ultra instinto Tenemos que ir con cuidado ¿Vale? El ultra instinto Pues también Está bastante mamadísimo ¿Vale? Ya sabéis Super ataque 50% de crítico ¿Vale? No lo tira Gracias Esquivo Perfecto Y este seguro que no lo esquiva Ya verás Uy Vamos a ver Cuanto es el stat de ataque 3,8 millones ¿Vale? Está muy, muy, muy bien Muy, 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 muy fresco Sin supor Estos stats de ataque Son una auténtica locura Y bueno Ya sabéis 30% de que salte Ese adicional O de que no salte ¿No? Es un poquito Es un poquito A lo que jugamos aquí ¿No? Vamos a ver Que podemos hacer ahora No tenemos La resurrección De momento ¿Vale? Va a ser Yo creo que va a estar complicado El tema de De hacer la resurrección Pero bueno Podemos llegar a pillar Bastante, bastante Damage Por parte de Del Bardock Super Saiyan ¿Vale? Creo que ahí podemos Pillar unos Unos damage Bastante, bastante Potentes ¿Vale? Podemos recibir Mucho damage Pero Tenemos que entrar Al turno Con 50% O menos de la vida ¿Vale? Que es Obviamente El challenge Aquí ¿Vale? Aquí no hay otra cosa Salvo eso El challenge Es Entrar Al turno Con 50% O menos De la vida Y claro Con estos personajes Que 4 millones Con support Activando full links Crítico por aquí Adicional super ataque Crítico ¿Vale? O sea Es Es simplemente Muy, 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 muy Muy difícil ¿Vale? Es algo que Que va a ser Increíblemente difícil Y que lástima Que no estamos teniendo Esa suerte Del tercero ¿Vale? No estamos teniendo Esa suerte Del tercer super ataque A ver que los que Que es lo que podemos Hacer por aquí Voy a intentar También hacer la active skill Ahora mismo Para que la escuchemos bien Como Como hicimos ayer Por ejemplo Con Ojo, ojo Que se puede venir ¿Eh? Ojito papo ¿Eh? Ojo Que se puede venir Vale No tenemos El 50% De la vida Nos da Absolutamente igual Pero No podemos hacer La active skill ¿Vale? Que es El problemita Que podemos llegar A tener por aquí Ay Claro Estaba contando Con el daño ¿Eh? De la De la active skill La verdad Pero bueno Quizás somos capaces De matarle ¿Vale? No hemos recibido Los 7 golpes Quiero ver si se activa Durante el turno Porque eso es algo Bastante importante Vale Está muerto Completamente muerto Y creo que el otro Vegetta Si que ha recibido Los 7 golpes Creo Porque la verdad Que está Está difícil Ojo 1 2 3 4 Y 5 No se ha activado La revive skill ¿Vale? Eso es importante saberlo O sea No se puede activar En mitad de turno Tiene que ser algo Que se active O sea Que tengamos ya las condiciones Antes de entrar al turno ¿Vale? Siempre nos viene bien Saberlo Conocerlo Y demás Ok Seguimos sin tenerla A ver Es que lo que necesita Es Si la ve de 50% O por debajo Al empezar El turno ¿Vale? Después de que el Personaje reciba 7 o más Ataques Durante la batalla Que tiene que recibir ¿Los ataques? Es que no No lo estoy entendiendo No lo estoy No lo estoy acabando De comprender Chavales No lo estoy acabando De comprender Del todo En plan Solamente yo diría De que sí Que hemos recibido Esos 7 ataques Vamos a tirar el Dokkan Atak Con el Goku Ultra Instinto ¿Vale? No pasa nada Yo personalmente Creo que ya hemos recibido Esos 7 ataques ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que recibir Esos 7 ataques Teniendo 50% Menos de la vida? A mí La verdad Que No lo sé Yo Creo que no El Goku Ultra Instinto Necesita recibir 3 ataques Solamente durante la batalla ¿Vale? Es que te pone Después de recibir 7 ataques Durante la batalla No lo sé No lo sé Estoy un poco Ahora mismo estoy un poco Confuso La verdad Estoy un poco Un poco confuso Un poco confuso Porque me parece extraño De que no hayamos recibido 7 ataques ¿Vale? Menos mal Me parece súper raro No haber recibido 7 ataques 4,4 millones ¿Vale? Espectacular Todo esto Sin support Y sin nada ¿Vale? Chavales Esto hay que tenerlo En cualquier tradicional Super ataque 2,7 Esto simplemente He puesto ahí al Vegeta Para recibir los ataques Para esa mecánica De revivir ¿Vale? O sea No por otra cosa O sea Si es que Literal Mirad, mirad, mirad Mirad como defiende O sea Es que es una bestia ¿Eh? Ojo 5 de esquivar ¿No? Ya sabéis Esa del personaje Inn Bastante, bastante bien Ese aspectillo Ese aspectillo suyo La verdad Perfecto A ver si No sé cuánto daño Le hemos quitado No sé cuánto Cuánto damage Le hemos llegado a hacer Con el Ultra Instinto Con el Dogan Attack Pero quizás Recuperamos Todo No recuperamos todo ¿Eh? Ojito con eso Ojito con eso Pues vamos a intentar Matarlo Chavales Vamos a intentar Matarlo Y así Nos caigamos Un mes Chavales Pensaba que se estaba Escuchando El Redacti La verdad No sé Me está pasando Últimamente Tío Que estoy teniendo Problemas Con el audio Pero bueno Eh Sin más Escuchemos esta A ver si A ver si podemos Hacer algo Ahora sí Están muy guapas Estas Active Skills Chavales Estas Active Skills Compañeros Están Bastante Mamardas ¿Eh? Pop Vale Y vamos a recibir El golpe Pues yo que sé Vamos a ver Vamos a recibirlo Sin más A ver si podemos Trigerear La pasiva De revivir ¿Vale? Que es Que es Literalmente Lo único Que estoy buscando Yo creo que sí Que vamos a poder Vamos Vamos a reventar Por supuesto Pum Para casita Ahí lo tenemos Y ahora ya se viene La hora de la verdad Ojo Perfecto Perfecto Papus Vamos a ver Cuanto daño Vamos a recibir Por parte del Goku Ultra Distinto ¿Vale? Que ya sabéis Porque este es un poco Distinto al Ultra Instinto ¿Vale? Este tiene Sus cosas especiales ¿Ok? Vamos a ver Cuanto daño Recibimos aquí Es que ya os digo Es un personaje Que tiene un tanqueo Chavales Es que no O sea Ya ha recibido dos golpes Ya tenemos un tanqueo De 30% 84.000 No es nada ¿No? Estuvimos ayer recibiendo Con el Goku Ultra Instinto 200 y pico mil Perfecto Vamos a tirarle por aquí 6 millones Por parte de este Goku Ultra Instinto También Menuda pedazo De bestia Y aquí Que va a ser este Pues en nuestro momento De recibir damage La única putada Es que estamos A favor de tipo Ojo Ojo Que le da igual ¿Eh? Que le da Absolutamente igual Entonces vamos a poner aquí Al Vegeta ¿Vale? Porque creo que Si lo ponemos primero Va a ser El personaje Que va a recibir Esa revive skill ¿Vale? Creo que así funciona El personaje Que está primero En el turno Es el que hace Esa revive skill ¿Vale? Así que Hemos recibido un golpe ¿Vale? Tanqueo el 20% Ahora mismo Espectacular Tío Sin dupes Este es el mío Sin dupes ¿Eh chavales? Espectacular Es que simplemente Espectacular Son buenísimos Tío Uno Dos Ay No ha habido Superataque Yo creo que estábamos Ready Para tanquear Todo ahí Tres millones Setecientos mil Perfecto Ojo Ojo Se viene Se viene Se viene Papu Se viene Subtitulado Es que está guapísimo, chaval Es que está guapísimo Está Uber guapísimo, me encanta Me encanta, lo juro, eh, me encanta Esto de la revive skill, chavales Para mí ha sido el Es que está guapísimo, sin más Está guapísimo Está guapísimo, sin más No puedo decir otra cosa, gente, está guapísimo Vamos a morir, eh Pero me da absolutamente igual Hemos visto todo eso, espectacular 3,9 millones con el Suporteillo ahí, bastante, bastante flama 2 millones 200 mil Este también Que dice, venga, va, loco, vamos Para adelante Creo que hemos esquivado bastante, eh, con él Realmente, aunque muramos Aquí me va a parecer simplemente esto Espectacular Así que nada, chavales Creo que con esto lo vamos a ir dejando Eh, espero y deseo que os haya gustado el showcase de este Vegetta De verdad, un personaje que va a marcar muchísimo la diferencia en eventos ultra difíciles ¿Vale? Lo habéis visto Eh, como veis la La revive skill solo salta una vez, ¿vale? Pero ya habéis visto al personaje Es simplemente espectacular Espero y deseo que todos los que queréis este Vegetta lo hayáis conseguido Porque, de verdad, es una auténtica pasada Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Si es, ya sabéis, dejad un pedazo de like de flama Y nos vemos en la siguiente, chavales Hasta luego ¡Ai!